Un día como hoy, 29 de junio, en 1823, José Olaya es fusilado a manos de las fuerzas realistas. Olaya, pescador de oficio y chorrillano de origen, servía como nexo entre los criollos patriotas de Lima y Callao, llevando mensajes secretos a nado. Fue descubierto por el general español Ramón Rodil, quien ordena capturarlo y torturarlo. Pese a los atroces castigos a los que se le somete, el humilde pescador no delata a nadie, por lo que es condenado a morir. Su ejecución se realiza en la calle Petateros, que hoy lleva el nombre de Pasaje Olaya en el centro de Lima. Antes de cumplir su pena, el mártir pronuncia las palabras, Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Esto sucedió un 29 de junio, un día como hoy.